así que quieres saber cómo juntar tus archivos de winrar juntarlos para crear un solo archivo hola amigos este tutorial está hecho para toda la gente que está descargando juegos desde mi canal de telegram que igual muchos no lo encuentran y lo voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario si me deja youtube claramente ya saben qué hacer ahí está en el vídeo número 3 o 4 no me acuerdo aquí lo voy a dejar aquí aquí está apareciendo para los que vienen de ese vídeo que quieren crear juegos para su wii o también funciona para otras consolas que voy a andar poniendo y viene dividido en varias partes ok primero lo primero recuerden estar suscritos a este canal porque ya casi llegamos a más números muchas gracias por el apoyo y la segunda muy importante tienen que tener descargado winrar que es winrar es el programa que nos ayuda a descomprimir archivos y hasta comprimirlos y el que vamos a ocupar para esto y recuerden tener la versión última que está en su página oficial que igual dejo aquí porque la versión última porque si tú ya tienes una versión viejita no te va a dejar instalar nada mucha gente me preguntaba por qué no puedo crear el archivo o contiene errores porque es una versión vieja esa es la respuesta ante todo así es que actualiza a la última versión que aparece en la página web listo eso ya se ha actualizado tu winrar ya lo tienes nuevo no importa si no lo compraste nadie lo compra de hecho xd ahora vamos a lo importante y lo de este vídeo ok vamos para allá como pueden ver estamos en mi canal de telegram de juegos de wii ok y ahora vean eso son tres archivos de un juego muy sangriento muy poderoso para jóvenes para adultos que vamos a hacer aquí vamos a descargar las tres partes tal cual como está recuerden que se descarga automáticamente en su carpeta de descargas que ya tienen que estar configurada ok y si solamente funciona para computadoras para teléfonos no sé muy bien cómo funciona listo después de unos minutos ahí está descargado no hay pierde míralo tres archivos vamos a mi carpeta de descargas muy bien gente aquí estamos que vamos a hacer ahora esto es muy fácil bien aquí dicen parte 3 parte 1 parte 2 no sé por qué está así pero no importa qué vamos a hacer con esos tres archivos vamos a seleccionar los los tres así ok vamos a hacer clic derecho y vamos a darle en extraer aquí ok excel aquí no todo lo demás extraer aquí y así los tres archivos se van a dejar en uno solo como ven y es una sola carpeta vamos para que se comprima en inglés comprima todo y van a ver la magia ok en segundo punto listo ya está que vamos a construir archivos vamos a eliminarlos ya no nos ocupamos bye 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 no quiero espacio en el disco y aquí puede ver que está una sola carpeta que hay aquí un solo archivo que es el juego y es todo esta carpeta ya se la saben vamos a pasarlo a la memoria o disco de tu wii y recuerden todos los enlaces están en mi perfil de twitter ahora se llama x no sé por qué pero bueno vamos a ver aquí ventana nueva y aquí estamos recuerden la carpeta wfs como siempre y lo pasamos aunque ya lo tengo obviamente voy a omitirlo entonces aquí ya está todo amigos vean cuántos juegos descargue vean vean nomás todos los juegos tengo para mi wii desde obviamente mi canal que ya está aquí lo voy a dejar aquí en la parte de abajo igual para que digan a ese boy es chido va y no hay pierde descripción y el primer comentario y es todo amigos alguna otra duda pregunta en la parte de comentarios no hay pierde vamos a los siguientes vídeos perdón por no ser tanto tiempo aquí pero ya regrese ok suscríbanse suscríbete al canal ok es todo y si tiene alguna contraseña recuerden que está en mi instagram link en la descripción y ahí en mi perfil dice la contraseña literalmente es la contraseña en mi perfil este verificado y todo amigos sígueme por favor los quiero mucho vamos a este vídeo para ahí